Not you, Amy. Don't scream. I want to see everybody dance, guys. It's almost that time. It's your last chance to dance. Y sácame a la velar, compadre. Bueno, bueno, porque no he encontrado a nadie como tú. Porque nadie más me sobo acariciar en esa manera. Como lo has seguido hasta hoy. Y hasta hoy no te he podido olvidar. No dejado de pensar y soñar. Y si es porque no te he sido de un poder. Es que quiero que me quieras como nunca me has querido. Y que siéntas tú contigo, contigo contigo. También un poquitito más que me dejaré. No te 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 dejaré. ¡Suscríbete al canal! 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 y ah 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.